Hola, en el siguiente video hablaremos sobre el modelo de enfermería de Imojikin. Imojikin fue una enfermera norteamericana enfermiente estudiosa de su campo. Su biografía nació el 30 de enero de 1923 en la ciudad de Gaines Point. En 1945 culminó sus estudios de enfermería en la Escuela de San Juan. En 1948 se graduó como licenciada de enfermería y en 1957 obtuvo el título de máster en la disciplina. Además, en 1961 se doctoró en la Universidad de Colombia. También se dedicó a la actividad docente y fue profesora asociada en la Universidad de Loyola. Por otra parte, diseñó un marco conceptual con el objetivo de que sirviese de modelo para cursar y obtener un máster en el campo de enfermería. En 1971 creó su libro Hacia una teoría de enfermería, conceptos generales de la conducta humana. Su formulación teórica más famosa fue del logro de las metas y se inspiró y sustentó en otras dos propuestas teóricas. Para Imojikin, el objeto de enfermería es ayudar al paciente a recuperar la salud perdida para que de este modo pueda regresar a disponer de una vida normal. En 1981 editó su segundo libro, Una teoría para enfermería, sistemas, conceptos y procesos, que perfeccionó y profundizó sus teorizaciones sobre las prácticas de enfermería. Falleció en la ciudad de Pasadena, Estadio de California, a los 84 años, el 24 de diciembre de 2007. El modelo de Imojikin se basa en la teoría general de sistemas, en la ciencia de la conducta, con las aportaciones de la teoría del desarrollo de Piaget y del síndrome general de la adaptación de Seyler. El sistema personal se ocupa del individuo, ya sea la enfermera o el paciente, relacionado con la percepción, identidad, crecimiento y desarrollo, imagen corporal, tiempo y espacio. El sistema interpersonal se ocupa de la interacción de la persona uno a uno o en grupo y comprende la interacción, comunicación, transacción de roles, estrés y afrontamiento. El sistema social se ocupa de la dinámica de la sociedad, su organización y efectos sobre el entorno y la persona. Los conceptos principales son la organización, el poder, la autoridad, el estatus, la toma de decisiones y los roles. Los conceptos dan significado a nuestras percepciones sensoriales y permiten generalizaciones sobre las personas, los objetos y las cosas. A continuación, se detalla una lista de un número limitado de definiciones basadas en el marco del sistema de Imojikin. La salud la define como las experiencias vitales dinámicas de un ser humano y lo que implica un ajuste continuo a los elementos de estrés en el entorno interior y exterior mediante un uso óptimo de los recursos de uno mismo para lograr la capacidad máxima para el día a día. La enfermería la define como un proceso de acción, reacción e interacción en el que la enfermera y el cliente comparten información sobre sus percepciones en la situación de enfermería. El yo es una composición de pensamientos y sensaciones que constituyen la conciencia de una persona, de su existencia individual, su concepción de quién y quién es. El yo de una persona se suma total de todo lo que puede considerar suyo. El yo incluye, entre otras cosas, un sistema de ideas, actitudes, valores y compromisos. Los principales supuestos. Existen cuatro principales supuestos. El primero que viene a ser enfermería. El segundo, la salud. El tercero, la persona. Y el cuarto, el entorno. Todos estos influyen de una manera muy importante para que enfermería pueda realizar sus intervenciones, ya sea a la persona o a todo un entorno. Afirmaciones teóricas. Imoji, quien se centra en el sistema impersonal y en las interacciones que tienen relación entre la enfermera y el paciente. También nos dice que en el proceso de enfermería, cada miembro interactúa con otro realizando juicios y desempeña acciones. El sistema está abierto a recibir una serie de relación entre enfermería y paciente. Quien desarrolló ocho propuestas en su teoría que vendrían a ser que existe percepción y perspectiva entre las interacciones de enfermería y paciente. También nos dice que existen transacciones entre la enfermera y el paciente. Si se consiguen los objetivos, se procederá a una satisfacción. Y también nos dice que si se consiguen los objetivos, se dará una asistencia de enfermería eficaz hacia el paciente. Si hay transacciones en las interacciones enfermeras-pacientes, se promoverá un crecimiento y un desarrollo. También si la enfermera y el cliente perciben las expectativas acerca de la coherencia de los roles de desempeño y las actividades, se darán transacciones. Y si las enfermeras y el paciente ambos tienen un conflicto de roles, se producirá un estrés en las interacciones entre enfermera-pacienta. Y por último, nos dice que si las enfermeras con su conocimiento y su capacidad transmiten la información adecuada a sus clientes, se dará una propuesta de objetivos mutuos y de transacciones. Y por tanto, se considera como una transacción específica.